Esas son cinco cosas que debes saber sobre una violación más que queda en la impunidad. La Fiscalía Corporativa de Nazca recibió la denuncia contra Daniel Pérez y Marcelino Vicente Palacios, chofer y copiloto de la empresa de transportes Palomín. Ellos han sido acusados de haber ultrajado sexualmente a su compañera de trabajo en la ruta Arequipa Lima. Cuando la víctima denunció, la fiscal Karina Toledo Wong suspendió su manifestación, pues la víctima le dijo que había despertado en Nazca y no en Lima tras haber sido dopada por los violadores. Ella despertó dentro del bus en movimiento cuando iba camino a la capital. Por si fuera poco, el jefe policial de la región Lima, Gastón Rodríguez, ha denunciado una serie de irregularidades. Rodríguez afirma que en el Ministerio Público se borró con corrector líquido el sello de recepción de los detenidos. Cinco días después, hasta la grabación de este video, la Fiscalía no había informado si ya estaba formulado un nuevo pedido de detención contra ambos acusados. Mientras tanto, la familia de la víctima pide justicia y la empresa podría ser incluida en el juicio como tercero responsable. De acuerdo a la versión policial, los trabajadores negaron haber abusado sexualmente de su compañera, pues dijeron que fueron relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, esta mujer afirma haber sido dopada durante todo el trayecto. ¿Cuándo veremos a la justicia resolver estos casos de la manera apropiada? Es hora de proteger a las víctimas y no dejar esos casos en impunidad.